Carolina, pues bienvenida a tu ritmo, por favor, cuéntame cómo te encuentras. Súper contenta, muy emocionada. Ayer compartí una noticia que me llena el alma a través de mi Instagram y pues ando todavía que no me la creo con el cuero enchinado. Claro, pues esa iba a ser mi última pregunta, pero ya que tocaste el tema, tengo que por supuesto saber los detalles que le daba por Chely. O sea, esto es una gran noticia, cómo fue todo este rollo. Fíjate que en el equipo de esta servidora tenemos así una frase que yo creo que todos la entendemos muy bien. Este mundo es de los aventados, ¿no? Uno siempre tiene que ir a tocar la puerta, a buscar esa oportunidad y fíjate que a un chavo que trabaja y me apoya en el área de las fechas, le dijeron de que, oye, fíjate que va a venir a André Buccelli a México. Y él, ayúdame a contactar a su equipo porque quiero ver si sí hay la posibilidad, ¿verdad?, de que Carolina pueda cantar con él. Y así fue, pues, ¿de qué? De una, de una. Bueno, ¿cuál es el acercamiento? ¿Qué nos puedes revelar? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Va a haber presentación? ¿Cómo va a ser todo este tema? Mira, ahorita hay cuatro presentaciones que ya están súper confirmadas, que es en Ciudad de México, Monterrey, Torreón y Guadalajara. Y van a ser en las fechas de 19, 21, 22 y 24 de febrero. Así, respectivamente, ¿cómo mencioné el orden? Tremendo, Carolina. Pues, felicidades. Y a ver, de las canciones así amantes, ¿cuál desearías tú interpretar? Es que no puedo revelar tantos secretos, pero van a ser tres canciones con las que voy a estar participando ahí en este espectáculo del maestro Andra Bocelli. Y estoy, de verdad, súper, súper contenta, bendecida, agradecida, ¿verdad? De que estemos avanzando en este sueño. Y, pues, también bien emocionada porque en muy pocas ocasiones he tenido la oportunidad de cantar con orquestas, ¿no? Y con esto, con ese sonido tan fuerte y lleno, ¿no? Entonces, muy emocionada, ¿verdad? Porque llegué ya ese momento. Tremendo, pues, felicidades y realmente te lo mereces lo que tú dices. El mundo es de los aventados, así que estaremos súper pendientes también para darle difusión a esa gran oportunidad que se presenta en tu vida. Gracias. Ahora sí, quiero preguntarte sobre detalles también de El Barco porque tremendo tema, sí, de despecho, está duro. Contemos, por favor, hablemos un poco acerca de esto. ¿Cómo nace esta canción? ¿Es también de tu autoría? ¿Perteneces a la autoría? ¿Cómo pasó? Pero, fíjate que esta rolita forma parte de un álbum que se llama Cuestión de Tiempo y enteramente este disco se produjo en WhatsApp, ¿verdad? De la mano de Joss Favela. El Barco es composición también, ¿verdad? De Joss. Y me acuerdo que la primera vez así que me la cantó me dijo, Caro, yo sé que te encantan las canciones maduras, o sea, como que traen muchas analogías, que traen así, de repente que una frase puede ser interpretada de muchas maneras, ¿no? Pero, Caro, ahorita la gente es muy directa, o sea, quieren cantar cosas, o sea, muy literales, pues, sí me explico, o sea, que no anden con tanta fantasía. Y yo le dije, pero es que yo soy alma vieja, o sea, y pues la neta también siento que es algo que me identifica, o sea, a mí sí me gusta andar con analogías, que una persona puede interpretar la rola a su manera. Entonces, le dije, a ver, cántame la canción. Entonces, ya empezó a cantar, le dije yo, no manches, es un rolón. Además de que también, ¿verdad? En la parte de la producción, de hacer la música, se súper rifaron, o sea, se escucha el mariachi tradicional, ¿verdad? Sí, con los que fue bailarín. Guitarrón, violines, trompetas, pero me gustó mucho que le metieron una guitarra eléctrica, así, haciendo arreglos country, que hace que la rola se escuche bien fresca, pues. Eso sí, sí, muy dramaticona, pero fresca con esa guitarra. Entonces, musicalmente también me encantó. Y pues la letra nos viene a recordar a todos, ¿no? Que es muy importante tener amor propio en una relación. Porque si se carece de eso, no estás bien, pues. O sea, no vas a poder dar un amor de calidad. Siempre vas a estar viendo primero por el otro que por ti mismo. Y así no son las cosas, ¿no? Uno tiene que conocer su valor para poder darse a respetar y darse a valer con el otro. Entonces, está muy padre. ¿Cuál de estas canciones te ha tocado dedicar? O por ahora ninguna. Ahora que estamos en la época de la dedicatoria, de frente, por redes sociales. Especiales. Fíjate que, cuando llegué a Ayahuasabe, yo le dije a Dios, sabes que yo creo que todas las rolas sean de desamor. Pero un desamor de que te empodere, pues, de que te diga, oye, te dejo, pero porque yo, o sea, no me estás valorando, porque primero estoy yo, porque me tengo que querer, porque no me estás dando lo que yo me merezco, ¿no? Entonces, pues, haz de cuenta que yo estaba pasando, ¿verdad?, por algo así. Entonces, todo el disco para mí fue terapia. Yo creí que estaba haciendo ese disco para el público y al final me di cuenta que lo estaba haciendo para mí también. O sea, yo también necesitaba escuchar esas palabras para mí misma. Entonces. Y funcionaron. ¿Cómo te encuentras? Así las cosas. No, ahorita estoy súper bien. Pero, pues, ya sabes, ¿no? Cuando uno pasa por una ruptura, está en un proceso de irse sanándonos, de vivir cada fasecito del duelo, pues, ni modo, pues, así como tiene que ser. Y yo me encuentro muy bien. No, y con estas noticias aún más. Carolina, hablemos un poco de ese disco. ¿Cómo, digamos, ha sido el proceso creativo? ¿Cuántas canciones son en total? Hablemos un poco acerca de esto. El disco está compuesto de 11 temas y prácticamente es una fusión del regional mexicano con la balada pop. Y, pues, o sea, aunque cada canción trae su personalidad, ya que escuchas el disco entero, pues, es ese sonido, ¿no? Regional pop, unificado. Muy al estilo, ¿verdad, Carolina Ross? Y, pues, espero que el público lo ha estado disfrutando mucho. Entonces, espero que lo disfruten 20, 30, 50 años después. Así será, que perdure. Hablemos un poco acerca de tu experiencia en este tour, porque compartiste también y estuviste compartiendo en las redes todas las ciudades que visitaste, todo lo que hiciste. ¿Cómo fue esta experiencia para ti? Preciosa, de verdad, me siento bien agradecida de que nos tomen en cuenta, de que nos inviten a todas las ferias del país, a los teatros. También que hayamos hecho nosotros, ¿no? Ya empezar a hacer nuestros propios eventos, ¿no? En auditorios, en lugares importantes de cada ciudad. Y, pues, también estar haciendo allá ruidito en los Estados Unidos, también con algunas presentaciones. Ha sido mágico. Y, pues, seguimos trabajando. De verdad, aquí no se deja de soñar ni de chambear. Total. Yo creo que en 2023, con esta noticia que nos cuentas de Andrada Bocelli, pues, viene, digamos, como con uno de los sueños y uno de los cheques en tu lista cumplidos. ¿Qué otro sueño nos puedes compartir o ese gran propósito también que hiciste para comenzar el año? Vinga. Pues, la verdad, seguir haciendo música. Este año me propuse estar lanzando muchas colaboraciones, pero también estar lanzando música original yo solita, ¿no? Por ejemplo, ahorita con El Barco concluimos ese disco, Cuestión de Tiempo, que lanzamos mayo del año pasado. Pero ya tenemos muchas colaboraciones ya grabaditas, como con mi amigo Santa Fe Clan, Erick de Codiciado, Luis R. Conríquez. Me gusta mucho hacer música de diferentes géneros, ¿no? Me encanta, no sé, la música en todas sus versiones y colores. Y me encanta también sorprender a mi público. Entonces, este año van a haber mucha colaboración. Y también, verdad, no voy a descuidar como esa parte de yo solita estar, seguir lanzando música original. Carolina, perfecto. Bueno, hablemos, por favor, y esta es una invitación para que tú me recomiendes tres canciones de tu playlist que están así trendy, hot en tu celular. O sea, pues ahorita, obviamente, ¿verdad? Estoy ensayando los temas de Andrea Bocelli, pero que todavía no puedo revelar. Pero, pues, obviamente las que están ahorita de moda, de que Flowers, de Miley Cyrus, también la sesión de Shakira con Bizarra, obviamente. Obviamente. Y, pues, la tercera canción yo creo que sería esta rola de, ay, ¿cómo se llaman? Grupo Frontera. Mira, dime, dime bebé. Algo así, algo de, dime bebé. Está bien padre. O sea, yo no me la saco de la cabeza todo el día porque sale en TikTok. Está bien, estamos por esas tres. Bueno, y nos vamos entonces con esas recomendaciones. Y, por favor, entonces, despidámonos también con la invitación a escuchar tu nuevo tema, El Barco. Así es, pues, quiero invitar a todo el público a que si está pasando por una situación en la que les tocó decidir por ustedes, ¿no?, de que no se merecen estar en ese lugar, que no los están, no se están sintiendo valorados. Pues, escuchen el barco para que se armen de valor y ahora sí que dejen ese lugar donde, pues, no les están llenando como debe de ser. Espero que disfruten el barco. Que lo hicimos con toda la honestidad, con todo el cariñito para todo el público. Así es, Carolina. Muchísimas gracias nuevamente por tu tiempo. Para mí siempre un placer conversar contigo. Felicidades por estas super noticias, por el lanzamiento. Y estaremos entonces super pendientes de esas tres canciones con Andrea Ocheri. Muchas gracias, Luisa. Muchas gracias. Saluditos a todos y bendiciones. Saluditos a todos.